Buenos días queridos telespectadores, hoy nos desplazamos hasta una pequeña aldea situada entre Samaria y Galilea, donde Jesús ha protagonizado una intervención sanitaria múltiple, aunque solo uno de los pacientes ha vuelto para contarlo. Nuestra reportera Miriam nos trae todos los detalles desde el lugar de los hechos. Así es Josué, al parecer cuando Jesús iba por el camino que une estas dos regiones, un grupo de 10 leprosos se le ha acercado pidiendo de ayuda y al cabo de unos minutos su lepra había desaparecido. Estamos aquí con uno de estos hombres que doy fe que está castanado. Buenos días Rubén. Buenos días. Cuénteme, ¿por qué decidieron buscar a Jesús y por qué decidieron pedirle ayuda? Pues verá, no hace falta que le cuente lo terrible que es esta enfermedad. No solo se lleva tu salud física, sino que además te obliga a estar apartado de todo y de todos para no contagiar a nadie. Yo llevaba unos meses viviendo con otros enfermos a las afueras de la ciudad cuando recibí una carta de mi hermano diciéndome que había un tal Jesús que iba sanando a la gente. Así que le pedí que por favor me contara más y también que me avisara si se enteraba de que iba a pasar cerca de donde yo estaba. Era mi única esperanza porque no solo no iba a morir, sino que además podría volver a ver a mi familia. Así que un día me llegó una carta diciéndome que parece ser que iba a estar cerca de donde estábamos nosotros. Se lo conté a otros hombres y decidimos ir a acampar cerca del camino a esperar a ver si Jesús llegaba. Y sí que llegó por fin. Nosotros lo único que hicimos fue pedirle ayuda desde lejos y con mucha fe. Pero su respuesta fue un tanto extraña, ¿no? Sí, porque lo único que nos dijo era que fuéramos a ver a los sacerdotes y la verdad es que yo no sabía qué pensar porque no tenía mucho sentido. Pero bueno, los diez decidimos obedecer por fe y mientras íbamos caminando vimos cómo nuestras llagas iban desapareciendo. No podíamos parar de reír y llorar de alegría mientras íbamos andando. El maestro nos había sanado. Guau, ¿y qué dijo el sacerdote? El hombre alucinó, claro, porque precisamente fue él el que nos mandó a fuera de la ciudad para que no contagiáramos a nadie y cuando vio que estábamos limpios y le contamos todo lo que había pasado, no supo ni qué decirnos. Guau, pero dígame, Rubén, usted es el único que está disponible para concedernos esta entrevista. ¿Dónde están los otros nueve? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que con sus familias, aunque es un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? Porque ese hombre nos sanó sin pedir nada a cambio y de todos yo fui el único que decidió volver para darle las gracias. Espere, ¿me está diciendo que usted habló con Jesús? ¡Por supuesto! ¿Cómo no iba a volver yo para darle las gracias al hombre que me había salvado la vida? Los samaritanos somos agradecidos. ¿Es usted samaritano? Sí, señorita. ¿Y los otros nueve también son samaritanos? No, ellos eran judíos. Oh, vaya. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Me preguntó por los otros nueve y me dijo que mi fe me había salvado y que podía volver a mi tierra. Pues Rubén, no le quitamos más tiempo que seguro que está deseoso de volver a su casa, abrazar a su familia y empezar la nueva vida que Jesús le ha regalado. ¡Shalom! ¡Shalom! Sin palabras, Miriam Ben-Joseph para Jerusalén Televisión.